En la cueva existe un niño que se cree que es un robot Cuando pasan y lo miran pone su cuerpo en acción El quiere que le pregunten como es este movimiento Y cuando tu le preguntas te responde muy contento A ver, 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 a ver ¿Quién es un robot? Yo soy un robot Muy inteligente Con ojos de brillo Que miran a la gente Que prenden y apagan sus luces de colores Y mueven su cabeza en todas direcciones Arriba, abajo, derecha, izquierda ¡Ah, ya me voy! ¡Ya se me vieron las pilas! ¡Y esto fue el niño robot con Guapayaco! ¡Rau, rau, 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 rau! ¡Yes, I am robot! ¡Hola, amigos de Club de la Familia! Nos encontramos una vez más aquí en el ranchero zarandeado ¡Qué bonito lugar, ¿verdad, Pucho? Oye, Gama, yo tengo una pregunta ¿Qué pasó? ¿Tienes hambre? ¡Ay, sí, tengo hambre! Lo bueno que ya llegamos a la sección más rica del programa ¡Qué rico! ¿Ya tengo hambre todo? Sí, ya tengo mucha hambre, pero ¿por qué no...? Mira, ¿quién está ya? ¿Ya viste? ¡El tío Ramón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, tío Ramón! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues muy contentos porque estamos una vez más aquí en el ranchero zarandeado ¿Verdad, Pucho? Sí, pero tenemos mucha hambre Tenemos mucha hambre, tío Ramón ¿Cuál es el delicioso platillo que nos van a preparar el día de hoy? Pues, para este mes patrio Tenemos camarones de aguachile ¿Cómo ven? ¡Ay, qué rico! ¿Te gustan, Pucho? Ahora sí queda el ¡Queremos aguachile! ¡Queremos aguachile! ¡Queremos aguachile! Y solo aquí en el ranchero zarandeado preparan el mejor aguachile ¿Verdad que sí, tío Ramón? Claro que sí, aquí los esperamos Pues, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Vamos a prepararlo ¡Queremos aguachile! ¡Queremos aguachile! Y después lo ponemos en el... En el molcajete ¿Listo? ¿Está bien? ¡Hasta ahí, Menzo! Y lo ponemos en... ¿Listo de aguachile? ¿Listo de aguachile? ¿Se te antojó? ¡Qué rico! Yo he probado agua de naranja, agua de limón ¡Ah, esto es diferente! Pero agua de chile, no, nunca ¡Ah, agua de chile, Menzo! Después es... ¡Ah! Unos patinitos ¿Este es el adorno especial de la casa del ranchero zarandeado? Así es ¡Guau! ¡Guau! Este aquí ya en casita se le está antojando Pero... Pues eso tienen que venir aquí ¡Haciendo agua la boca! ¿Y allá en casita se te antojó? ¿Se te antojó? A mí sí Pues tienes que venir aquí al ranchero ¡Sarandeado! Pruebes un aguachile En el camino viejo Santa Cruz del Valle Número 104 A 40 metros de Villafontana Si no vienes no vas a probar esto, mira ¿Qué dices? ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Quieres? Sí, oye, pero... No, 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 compra Este es para mí Ahí te ves En UBOS Distribución Siempre hemos tenido la misión De estar a la vanguardia en el mercado abarrotero Brindando servicios de primer nivel Y tecnología de punta Para cubrir las necesidades de nuestros clientes Siendo con ello Líderes nacionales en la distribución De productos farmacéuticos De perfumería Abarrotes Abarrotes Papelería Y dulcería En el mercado abarrotero UBOS Distribuciones Seguridad y servicio Platinos en peligros Daimons al rescate Ya es la hora de comer Esperen ¿Ya se lavaron las manos? A ver, enséñenmelas ¿No se han lavado las manos? ¿Saben la importancia de esto? No Antes de comer Después de ir al baño Después de jugar Después de realizar cualquier actividad Siempre es importante recordarle También a nuestros papás Que se laven las manos Incluso hasta para cuando cocinen los alimentos ¿Ok? Ese es el tip de la semana De el doctor Guapo Genial Soy el doctor Marco Polo Aparece Oigan ¿Y si nos las vamos las manos? Bueno ¡Vamos! Feliz de la vida de ustedes Del Club de la Familia Vean nada más con grandes invitados Bueno, con uno que es excelente El señor Carlos Eduardo Rico ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me gusta tu público tan espontáneo Te dijiste que casi no le tuve que gritar Lo que pasa es que se la pasan Allí en el Facebook Y en el Instagram No pelan a nadie Yo no entiendo Se me había olvidado Martín Ortega ¿Cómo estás? Reina, si te olvido apagar las cuentas Que no se te olvide que estoy atrás de ti Ay, chulo Es que no es que se me olvide Mira ¿Te fijaste la diferencia del aplauso? Sí Anunciaste a Martín Y la gente Ah, ah, sí Carlos Eduardo Rico Carlos Eduardo Rico ¡Martín! No, eso no te la apagó Ay, chulo Lo que pasa es que Martín Ortega Es como el pedestal del programa No te preocupes ¿Cómo estás? Mejor hay que dedicar tú y yo Me cae bien, fíjate Me cae bien porque Sus opiniones son certeras Son sinceras Por fin tenemos una persona con conocimientos en esta sección Está bonito Ay, pues Se trajo a toda su familia No Toda esa gente que está gritando Es su familia Es su hermana Es su prima Y toda la colonia Se la trajo para que venga a apoyar a Martín Está bien, Martín No importa No es cierto El dinero que les estaba dando a la entrada Es porque es muy buen amigo Pa' Yolanda Pa' Yolanda Mi amigo Martín Ortega Pero bueno Estamos muy contentos Martín Porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo Que es el señor Carlos Eduardo Rico Para si vio Que les voy a contar una cosa El 15 de septiembre estuvo en un hotel muy conocido En la ciudad de Guadalajara Que de verdad Señor Carlos Eduardo Rico Que bárbaro Que bonito el show Que rico espectáculo La verdad es que sí La verdad es que estuvimos cantando Bailando Haciendo comedia Que a mí me gusta todavía Ese reto de hacer comedia sin groserías Que vaya la familia Que vayan Y que además Si va una hija con el papá Aunque escuche su humor para adultos No se sientan incómodos Yo soy Creo en eso Yo sé que está de moda ahora Las bolserías Pero yo no Yo soy la antigüita Esa es la diferencia Entre alguien preparado Y alguien improvisado ¿Cómo estás mi Axel? Súper bien ¿Sabes que tenemos hora? Tenemos un video del mundo mundial Y nos tocó ¿Sabes quién? En Argentina Así es Con Fran Silva Argentina está Hasta abajo del mapa Y es un video Que nos indica Que hay en Argentina Que bueno Que hay en Córdoba Está buenísimo ¿Por qué no le das play? Hay que darle play Muy buenas a todos ¿Cómo les va? Fran Silva Acá de nuevo Desde Córdoba Argentina Un saludo muy grande Para todo el club De la familia Y para toda la gente de México Que nos está escuchando Esta vez estamos acá En La Cañada ¿Sí? Es un boulevard Con uno de los canales El agua Que bueno Es un lugar Bastante tradicional Acá de Córdoba Bastante lindo Bastante Este Bello por sus árboles ¿Sí? Que cubren todo Una zona Está cerca de mi hogar De mi casa Ya estoy volviendo a mi casa Después de Trabajo Y muchas cosas del día Y tenemos muchos lugares Muchos bares Restaurantes Lugares Para tomar un café Y sendarse a disfrutar Con alguien Y usar palabras Así que bueno Nos estamos viendo La semana que viene Para una nueva cápsula Espero que les haya gustado Así que un saludo muy grande Para todo el club de la familia Fran Silva Nos vemos Muy buenas a todos Gracias mi Fran Silva Gracias Gracias Axel Recuerden que Cada sábado Tenemos videos del mundo mundial Así es ¿No? Sí Obvio Obvio Obísimo Entonces ya saben que Aquí en el club de la familia Videos del mundo mundial Cada semana Esto es Club de la familia No se peleen Que para todas hay Es muy sencillo Es muy rico La romerita La pueden conseguir Y pueden ver Nuestros informes En la parte de abajo Para que usted también Pueda hacer su pedido Y pueda tener la romerita En su casa ¿Verdad? Así es Con un botecito Miren Miren Para lo que es Riquísima De verdad ¡Ajá se está la romerita! ¡Ay qué rico! Ay, yo ya me cansé Yo también, ya me cansé Oigan, ¿qué les parece si preparamos unas deliciosas aguas de sabores? Pero no tiene cazos artificiales ¿Es radiactiva? No, no, lo que ustedes no saben es que la romerita tiene los mejores jarabes para preparar aguas de sabores Están fabricados con frutas y endulzantes naturales Y están súper ricos Vamos a prepararlos Mira, son dos pasos bien sencillos Únicamente tomas el jarabito Lo pones en el agua Y una vez que está en el agua Hay que agitarse ¡El agua! Y ahora sí, vamos a probarlo ¡Ay, qué rico! Tú que eres abarrotero, restaurantero o tienes un punto de venta Ofrece a tus clientes agua de calidad 100% naturales Y únete a la gran familia de aguas frescas, la romerita Aguas frescas, las más ricas Y las chicas más guapas y otra vez el reencuentro Jeans Segunda semana en primer lugar en el top 4 de la familia con Dame Dame ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les mando un beso enorme al club de la familia de Guadalajara Vamos a estar muy pronto por allá el 10 de octubre No se pueden perder este tour de Yabu Jeans Y los dejo con este video que es Dame Dame Que es nuestro primer sencillo de este tour de Yabu Jeans Besos y gracias por todo su apoyo siempre Dame, dame de tus besos Quítame, quítame la razón Come, come de mi cuerpo Dudo que me digas que no Dame, dame amor sincero Que enamore mi corazón Mata, matame el deseo Dudo que me digas que no ¡Venga! De tus ojos y tu cuerpo soy Una droga sin remedio amor Tu adicción a mí se vuelve indispensable Y siento que Imposible no existir para ti Si lo intentas ya sin miedo Estarás conmigo al fin Y abrégame de tus besos Quítame, quítame la razón Come, come de mi cuerpo Dudo que me digas que no Este es el top 4 de la semana Desde la zona más hermosa de Guadalajara Vive Music Daimons en peligros Platinus al rescate Hice la voz de un personaje Que a lo mejor lo recuerdan Por la película de Hotel Transilvania Uno, un chico azul Que con los pelos parados así rojos Que se hizo pasar por el primo de Frankenstein Oh, es el que se enamora Es el que se enamora De la hija de Drácula ¿Cómo se llama? Draculín Mavis Mavis El que se enamora de Mavis Pero ahora van a tener un hijo, ¿no? Tienen un hijito Así es Esta historia va a estar buenísima Porque vamos a tener un hijo Y bueno, todo se va a poner muy bien Tengo el recuerdo de la noche que pasó No era muy tarde Aquel entonces solo estábamos los dos Quería besarte Tuve que detener al corazón No fue su decisión La brújula nos llevaría Otros caminos ¿Quién diría? Quise buscarte Pero el tiempo no lo permitió A dar el paso Que no sé que ya todo cambió Muchos recuerdos Son todo lo que tengo No voy a resignarme sin decírtelo Voy a confesarte amor Que todo el tiempo Sueño con oír tu voz Me gusta recordar ese momento Solo ese momento Quiero que regresen los minutos en el tiempo Voy a confesarte amor Que todo el tiempo sueño con oír tu voz Me gusta recordar ese momento Solo ese momento Estaremos juntos Si te digo lo que siento Ay, qué muchachos Sombras, nada más Mira, abuelito Esto es lo más nuevo Aquí puedes escuchar todas las canciones de Javier Solís ¿Qué es eso? Se llama iPad Es una tablet ¿Eh? Tablet ¿Tablet? Sí Tablet No, tablet Tablet Ya sé iPad ¿Eh? iPad Ah, mejor tablet No, no ¿Qué canciones? Dependiendo de la memoria que tengas Ay, platito ¿Cómo es posible meterle tanto? No, no, no Mira, es bien fácil Buscas la canción Mira, y aquí está Me pedías cual, la de sombras nada más ¿Verdad? A ver, la de sombras Mira Échale Ya ves, abuelito Es más fácil que esto Ay, platito Javier Javier, ahí está Javier Ya lo dije, abuelito Hasta lo puedes ver en internet Ay, ya quiero chillar ¿Cómo, abuelito? ¿Cómo vas a llorar? Javier No, y aparte de eso, abuelito Puedes descargar todas las canciones Javier Javier Abuelito Javier Yo te regalé un sombrero, Javier Abuelito, no te escucha Es un video Gracias Gracias Gracias, latino Sí, no, y aparte te digo que puedes buscar Todas las canciones de Javier y Solís